¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a Los Deportes en 90 Minutos. Hace mucho rato, Deportivo Cali y América no están juntos en un evento internacional. Llega en el 2018 la Copa Sudamericana. Ayer se realizó el sorteo. Ya conocemos cuáles son los rivales de los dos equipos de la ciudad de Cali que quieren este año romperla porque los años pasados en eventos internacionales no nos fue tan bien. El rival del Deportivo Cali es el Danubio, una escuadra que terminó octava en la temporada anterior. Su técnico es Pablo Peirano, quien trabajó junto al nuevo técnico del Deportivo Cali, Gerardo Peluso. El equipo uruguayo tiene en su nómina Leandro Fernández, un argentino que escolló en la última temporada. La escuadra uruguaya ha jugado ocho veces la Sudamericana y nunca ha pasado la segunda ronda del certamen. Mientras tanto, el América de Cali tendrá como rival la defensa y justicia de Argentina, un equipo que estuvo 24 años en el torneo de la VED. Su actual técnico es Juan Pablo Bobboda, que lo tiene en el puesto 10 del torneo argentino. Su principal aparición en los torneos internacionales lo logró en la temporada que terminara el eliminar al encopetado San Pablo del Brasil en el Estadio Murumbí. Posteriormente fue eliminado con tiros desde el punto penal por el Chapecoense. La Copa Suramericana iniciará el 14 de febrero y terminará el 12 de diciembre del próximo año.